La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30. Padre y decano en radio, todos los viernes de 20 a 21 horas. En 1746 revive el espíritu escocés, herados hasta los dientes, matando a todos por el camino. ¡Cantando! Vuelvo a la sangre de un hombre inglés. Cuidado Inglaterra, acá nos tenés. Y vamos todos rumbo al sur. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Padre y decano radio. Programa número 21, un poco accidentado. Íbamos a salir ayer y por problemas de comunicación con la dirigencia de la radio no pudimos salir, hubo una confusión. Y luego hoy también tuvimos algún problemita técnico, pero por suerte ya está solucionado. Así que estamos ya en el aire haciendo un nuevo programa de Padre y decano radio. Haciendo radio que es lo que más nos gusta. Bienvenido Chavo, Ulises Laurito, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya comentaste todo, todos los inconvenientes que hemos tenido. Y bueno, finalizando o arrancando, no sé cómo llamarlo bien, una semana de debut en Copa Libertadores, aprontando ya el segundo partido que es en martes y un poco preocupado. Bien, también ese es el título, siempre el Chavo está un poco preocupado. Presento también a Fatiga, Juan Andrés Santo, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Hoy sábado en la tarde, también comparto con el Chavo esa sensación de estar bastante preocupado por lo que se vio en estos últimos días o en el partido con Anzuategui en Venezuela. Y bueno, reintegrándome a la audición del pueblo después de unas pequeñitas vacaciones allá por la tierra del Caribe. Fatiga, lo que se vio en estas últimas semanas, decías vos, yo iría un poquito más atrás. Claro, lo que se viene yendo en los últimos 7, 8 meses. Imaginate que vi aquella apertura, empecé a ver aquella apertura trabajando en España y sufriéndolo, volví, seguiendo lo mismo, vino el Tito y ganamos el Clásico, por suerte, que fue la alegría del semestre. En enero, bueno, pasó todo lo que pasó, entrevistamos a Tito, me fui y volví cuando regresé. Había cambiado el cuerpo técnico, habíamos incorporado a otro jugador, estábamos preparando el debut en la Libertadores. Es bastante complicado la realidad de Peñarol actual y preocupante lo que se vio el otro día y las declaraciones del entrenador. Me parece que habría que fumigar el vestuario o la habitación de los agromos para que los técnicos no vean tan distinto a lo que vemos los hinchas, lo que hace el equipo dentro de la cancha. Se criticaba mucho a Goncalves por sus declaraciones y en la primera de cambio parece que el técnico, el nuevo técnico, cuando declara, parece que también ve otros partidos, ¿no, Rodri? Bien, también tenemos invitados acá en la mesa de Padre y Decano Radio. Invitados de honor, que engalana. Bueno, voy a presentar acá a mi izquierda, tengo al presidente de las Peñas Barriales, a Soma, a Martín Fleita, buenas tardes. Buenas tardes muchachos, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Preocupado. Muy bien, Soma. Soma sigue en la línea. Ahora después Soma nos va a estar contando un poco también toda la movida que estuvimos compartiendo el fin de semana pasado con la ayuda a la gente damnificada por las inundaciones. Y después ahí enfrente mío tengo a un colega que nos estuvo acompañando el sábado pasado y que, bueno, se ve que quedó motivado y hoy aceptó nuestra invitación al señor vendedor, Leonel Dejen. Buenas tardes, Leonel. Buenas tardes, ¿cómo andan? Y bueno, quemado como todos. Quemado. O sea, ya Leo, ya fue un poco más a fondo, ¿no? Exactamente. Ya también invitamos a la audiencia a que empiece a participar. Se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje de texto con el prefijo PID y el mensaje lo mandan al 2014 y estarán hablando con nosotros. La consigna de hoy es con respecto al partido ante Deportivo Anzuategui, si creen que se perdieron dos puntos o que se ganaron uno, o que se ganó uno. Esa es la consigna principal. Luego también tenemos las redes sociales en el Facebook y a través del Twitter con el hashtag numeral PID Radio. también pueden estar participando y también nos pueden contar otras cosas. Por ejemplo, la conformación del equipo, cómo creen que debería plantear el equipo pensando en Santos Laguna, los carrileros, que es uno de los temas que más se ha discutido. Y bueno, vamos a estar leyendo lo que diga la gente. Por favor, a los que nos manden mensaje de texto, que nombren, que firmen. Sí, que se identifiquen así, los nombramos al aire y bueno, compartimos ideas, ¿no? Vamos a estar sorteando la última taza de padre y decano. Estuvimos sorteando cuatro y bueno, esto va a ser la última. Así que le pedimos a la gente, por favor, que firme. Y bueno, ya para anticiparme contestando la respuesta, yo creo que se perdió dos puntos por el rival que era y por el equipo que se planteó. O sea, de antemano, yo creo que planteando ese equipo perdimos dos puntos porque nos equivocamos, pero con el trámite del partido se ganó uno. Esa es mi postura. Sí, lógicamente mirando el trámite del partido ganamos un punto. Perdimos los puntos en la previa, con la conformación del equipo. Esa es mi visión. Nosotros el sábado pasado estuvimos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? De lo que habíamos visto con Defensor y de lo que preveíamos que podría pasar de no haber algunos cambios de integración. Por el trámite, indudablemente ganamos un punto, pero Peñal tenía que haber ganado ese partido ante un rival muy débil que no mostró nada del otro mundo, una defensa endeble que prácticamente no la pudimos vulnerar en casi todo el partido. Y yo titularía la actuación de Peñarol como un fracaso futbolístico. Porque un fracaso de funcionamiento en donde Peñarol nunca tuvo forma de equipo y individualmente los jugadores siguen sin mostrar nada, fatiga. Sí, vamos a coincidir nuevamente. El partido de Peñarol fue horrible. Yo no puedo entender que el técnico de Aya es que jugamos bien y que la prensa por momentos diga que Peñarol tuvo chances durante el partido. Veo que hay, bueno, por lo menos una diferencia, una distancia enorme entre lo que vemos muchos hinchas, por lo menos los que formamos esta mesa, los que estamos acá, y lo que ve el técnico o lo que titulan algunos medios. Si yo hubiese estado en Cuba y me dicen, Peñarol empató 1-1 en el Anzoategui, digo, no, no puede ser. Obviamente perdimos dos puntos. Y después, viendo el partido, tengo que coincidir con ustedes, que podríamos haber perdido 3-0. Sí, yo creo que la pelota que tapa Castillo finalizando el primer tiempo, si nos metía en ese gol, creo que nos comíamos 4 goles, tranquilo. En el inicio del segundo tiempo saca otra pelota fundamental. Y nos terminamos dando cuenta que era un rival absolutamente vulnerable, porque entró Jonathan Rodríguez, también el ingreso de Albín dio un poco más de dinámica al sector derecho del equipo, pero, a ver, coincidimos todos que Santos Laguna y Arsenal no solo van a traer puntos de Venezuela, sino que probablemente ganen en ese recinto. Entonces, empezamos a hipotecar las chances, salvo que se den otros resultados, a pecular, había que ganar en Venezuela. Era el rival a vencer de visitante, y no se pudo por la... No sé si tanto por la conformación del equipo, sino por la actuación del equipo. Obviamente, se podría haber planteado... No sé si otro esquema, porque, bueno, Fossati decidió que este va a ser el que va a utilizar, pero sí en los jugadores. Sí, ahora hay de todas... El promedio de edad y la tenencia de la pelota, que era lo que se buscaba. Peñarón era un equipo sin dinámica, sin explosión, sin posibilidad de generar una jugada de ataque. O sea, Sarayeta la iba a buscar, y no tenía nadie alrededor. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer un gol a un... O sea, sin delanteros casi, porque jugó Sarayeta, hay una especie de media punta, y el Japo Rodríguez, bueno, nada. Lo mismo que lo hemos visto, a pesar de que aparentemente mejoró, mientras yo no estuve. Y, bueno, no, lo de la defensa, la línea de cinco, el gol que nos hacen... Fatih, ahora de todas maneras vamos a ir viendo un poco más a fondo. Vamos a ver qué le pareció acá a nuestros amigos. Soma, vos sabés que el otro día mirando el partido, estaba mirándolo por la tele, lógicamente, y en un momento me sentía como una angustia en el pecho. Me daba una impotencia ver el juego del equipo. ¿Vos cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Más o menos igual, pero a mí lo que me enerva es la imprecisión que estamos teniendo en los últimos partidos. En algunos jugadores que no los tenía así, que están mal físicamente y jurídicamente, como Orteman, por ejemplo, y está borrando el pase a dos metros, chavo. Erramos muchos pases, sí. Más que el tema de la edad y de la lentitud del equipo, que ya se sabía eso, el tema de la imprecisión es lo que me estaba matando, digamos. ¿Y le viste alguna forma al equipo? ¿Le viste alguna intención de juego? Más allá de esos aspectos individuales, como equipo, ¿vilumbraste algo? Los primeros 15 minutos... Dio como para entusiasmarse. Sí, además el equipo... Yo no estaba tan desconformado con el equipo porque no hay otra cosa. O sea, se te lesiona a Pires, ¿a quién vas a poner? ¿Vos decís que no estabas tan disconforme o no tenías mucha diferencia con la conformación de los 11? Lo que pasa es que a ese equipo le faltan tres titulares. Tres titulares por lesión, ¿no? Porque tenés a Pires y a Aguiar lesionados y yo no tardaría que no podía jugar titular. Tenía una gripe bárbara, dice. O sea... Ermanovic también sería titular en mi equipo. Sí, eso habría que ver. Pero bueno... De lo que venía jugando. O sea, te lesiona a Pires y a Sermanovic, lamentablemente. No había Javisera. También titular. Se te lesiona a Aguiar, lo vas a poner a Orteman. Y en el caso de Jonathan Rodríguez, ahí capaz que... O sea que vos cuando viste la formación del equipo, tuviste... Bueno, es lo que hay. Creo que hay expectativas. Y después, en el partido, te fuiste como desilusionando un poco. Y lo pongo en precisión. Ahí está. Leo, ¿cómo lo viste? Bueno, como dicen ustedes también, para mí la formación ya de entrada no me gustó. Porque para mí es un equipo muy lento y para jugar de contragolpe, como se planteó, porque en realidad Peña no jugó niña de 3, sino jugó niña de 5. Porque Bola Lima no pasó a mitad de la cancha. Y va a trazar la cifra, por más que pasa a mitad de la cancha, es como que no pase. Después, como decía Soma, el tema de los pases es algo que enferma, porque no puedes creer que no puedan pasar una plata a 2 metros. Con la mano. A veces saca con la mano. Digo, no hubo un lateral que hayamos sacado bien, todo el lateral la perdimos. El único lateral, fue la única chance de gol del primer tiempo, que fue el Ipan. Se la pasó el Japón Rodríguez en una omisión tremenda de la defensa de Lanzuategui, porque es una virtud del Japón Rodríguez que va a correr hasta ahí y de Lima y se la pone adelante de él. Pero después, o sea, no se la pasaban a los compañeros. Otra cosa que es enfermante, que por lo menos para mí, que hablan de actitud, que por lo menos empatamos el partido, para mí es lo mismo que pasó con Defensor, para mí es espantoso, jugando con un cuadro como el que estamos jugando, que en realidad demostró que no tiene nada, empatar el partido faltando 10-15 minutos y no crear una chance más de gol. Eso para mí es lo más grave de todo. Pasó con Defensor y pasa ahora de vuelta. Y además de luego tuvimos un hombre de más. Y no solo eso, sabiendo todos que tenemos que ganar ese partido, metemos el gol y salen a festejarlo, como que es la final del mundo, como que estamos ganando partidos. Y a mí me asombró después, cuando había laterales o saque de arco, lo que se demoraba en retomar el juego. Eso me... A mí lo que más me enferma es ese tipo de cosas. Usted, sí, decíme. Déjame decirte antes que nos acaba de mandar un tuit Nico Perriman, que nos está escuchando desde Venezuela con Gonzalo Quiñones. Dice, escuchando Padre de Cano Radio desde Caracas. Los venezolanos no pueden creer que bueno está el programa. No pueden creer que qué bueno está el programa o lo mal que jugó Peñarol. Ah, no sé, eso no... Bueno, si los amigos están escuchando... Nos están escuchando y más adelante vamos a entablar contacto con ellos. Con ellos hay que decir que está un poco complicado el tema de las comunicaciones en Venezuela debido a... En Venezuela está todo complicado. Está todo complicado. Estamos tratando de poder comunicarnos con ellos. Más adelante, en un ratito, si podemos, los vamos a sacar al aire para hablar un poco de cómo lo vivieron ellos que estaban allá en el lugar de los hechos. Rodri, déjame retomando un poquito la idea de lo que veníamos conversando. A lo que decía Leo y haciendo referencia a lo que había pasado, que también lo hablamos el sábado pasado, ¿no? Lo que había pasado con Defensor, que nosotros empatamos faltando 15 minutos, que después con los 4 minutos de descuento terminaron siendo 19 minutos y no pisamos el área. Y el otro día pasó algo muy parecido, porque faltando cuánto empatamos. Y faltarían 12 minutos. Y 3 minutos de descuento, 15 minutos. Faltando 10, echaron un jugador a ellos. Tenían uno mismo. Ahí está. Y prácticamente salió una entrada de Albino... Al final esa jugada que Albino agarra en la mitad de la cancha y se mete con el peruano, que es la única llegada entreverada. Ahí está. Ustedes saben, no sé si se acuerdan que yo el sábado pasado les comentaba de que, a mi modo de ver, Peñal estaba futbolísticamente en pretemporada. Lógicamente que en una semana mucho los hechos lo demuestran que no ha cambiado. Lógicamente mantengo ese concepto. Y para hacer referencia a lo que comentabas vos, Rodrigo, y también Leo, de que lo que se demoraba el equipo sabiendo que teníamos que ir a ganar desde un saque lateral, desde un saque de arco, yo creo que los jugadores dentro de la cancha, ellos mismos son conscientes de que no pueden. De que no pueden físicamente, de que no pueden futbolísticamente, porque la idea no ha aprendido todavía por un tema lógico de tiempo. Y aparte también creo que individualmente yo... Cualquiera de nosotros alguna vez juega al fútbol y uno sabe cuando juega bien y cuando juega mal. Y yo también estoy convencido de que hay jugadores que saben que están muy por debajo de su nivel. Y esa demora en reiniciar el juego, esa anemia futbolística que muestra el equipo, es propio de esta situación, ¿no? De que todavía no somos un equipo. Igual hay parte de culpa también en eso del técnico, ¿no? Que le da arra con los cambios y que no se da cuenta a los jugadores. Bueno, eso es algo que yo personalmente, y creo que todos ustedes también, que queríamos llegar, ¿no? Porque lo planteábamos el sábado pasado cuando avizorábamos un equipo... Lento. Terminó siendo un equipo lento. Y como decía Soma, con las lesiones se nos acotó un poco también la conformación. Pero de todas maneras yo creo que igual con lo que había se podría haber armado otro... Igual creo que no le erró con los cambios. A mí me parece que sí. A mí me parece que los que... El tema que no le daban los cambios, ¿no? Pero a mí me parece que los tres que entraron hicieron algo. Jonathan Rodríguez fue clave en el gol. Alvin hizo más que Baltasar Silva, incluso también participa en la jugada del gol, y tocó un poco la pelota, participó. Y el peruano que juega de a cinco minutos, también pidió la pelota y se mandó en ataque. El tema es claro, tendría que haber entrado Mauro Fernández, capaz, tendría que haber entrado a un jugador más, pero no le daban los cambios. Yo creo que se equivocó la conformación del equipo... Por eso no le dan los cambios después. Exactamente. Se confundió la conformación del equipo, no en los cambios en sí. Los tres cambios terminan siendo puesto por puesto. En la situación en que tenés que ganar, terminamos jugando con la misma línea de cinco. A mí me parece que se podría haber variado, por ejemplo, no sacar al Japón Rodríguez, ponerlo en el lugar de Lima y poner un delantero. En el caso de Jonathan Rodríguez o de Mauro Fernández. Luego, lo de Baltasar Silva, yo en el primer tiempo le conté en la misma... O sea, no pasó un minuto y erró cuatro pases. Era increíble, porque la robaba y se la volvía a dar a los contrarios. Y tuvo una de las más claras del partido después, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, las veces, o sea, no va a ser chico expiatorio Baltasar Silva, ni Kovic, ni el que sea. El equipo, la verdad, no rindió lo que debía y no tuvimos poder ofensivo ni generación de jugadas. Pero al momento de hacer los cambios, el entrenador también puede decir, bueno, no puedo estar todo el partido con este sistema, saco un zaguero, pongo a Lima de lateral izquierdo y forma una línea de cuatro. Los jugadores son profesionales, llegaron a la primera división por algo. Deberían poder pararse en un esquema que utilizaron hasta hace un mes. Porque tampoco es que venimos jugando en línea de tres desde hace tres años, ¿no? El sistema habitual de peñadores con línea de cuatro. Bueno, Lima no está rindiendo como carrilero, no sube, no pasa, no se la puede pasar a los compañeros. Baltasar Silva lo mismo. Bueno, saco uno de esos jugadores y pongo un delantero, porque había que ganar. Me preocupa que esté muy apegado a esa línea de tres, cinco, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Fue línea de cinco. Ese es el punto para mí. Que él está cerrado con un esquema y no lo veo que lo cambie. Y este partido daba para sacar un zaguero, para sacar un lateral, y no se lo jugó nunca. Siempre se encierra con lo mismo y no hace ningún cambio que pueda variar un poco lo que estamos viendo todos. Pasó exactamente lo mismo en el partido con defensor. Claro, bien en todos los partidos. Estaba Darío amonestado y no terminó modificando el sistema y no ganamos el partido. Y el otro día era claramente que había que sacar uno del fondo y salir a buscar el partido. Ahora, estamos hablando de todas las cosas que nos parecieron malas. Soma, ¿vos viste algo positivo? ¿Se puede rescatar algo positivo de lo visto en Venezuela? Castillo y el negro Sarayet. Castillo. Mostró un poco más de actitud, por lo menos. El gol le va a ser bien y juega los 90 minutos. Ya viene jugando los tres partidos los 90 minutos, ¿no? ¿Vos sabés que yo rescato exactamente lo mismo que vos? Creo que Castillo se mostró muy solvente. Tuvo una atajada clave en el final del primer tiempo. Clave, clave. Yo creo que ahí, en esa jugada, salvamos no perder el partido. Comparto. Y será el descanso con un 2 a 0 hubiera sido lapidario. Era lapidario, era lapidario. Y bueno, sí, lógicamente después, igual Sarayet está, yo creo que está en un 30% de su nivel, pero de todas maneras, vemos que de a poco viene remontando. ¿Cuál fue el mejor rendimiento de Sarayet y fue el... ¿Con Olivero? Con Olivera. Con Olivera. Igual... En el logro también, en el final del campeonato. Sí, no, 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 pero en el final del clausura decís vos. No, pero vos acordate que en el apertura, cuando sale goleador Olivera, salió premiado el mejor jugador de... Jugamos, jugaba Zambrana y Stoyanov. Y maravilla. El doble 5. Maravilla que te la da, me gondito. A veces. Sí, en la apertura fue... Bueno, sí, en la apertura fue bastante regular. Fue un partido solo en la clausura. Y bueno, después se lesionó. Después se lesionó y nunca más. Ahora, Salayeta, yo creo que, si bien viene mejorando, está muy lejos de su nivel y es fundamental. No sé, no sé, ahora para el martes, Rodrigo, vos estuviste hoy en la práctica. Estuvimos hoy de mañana en Los Aromos, no se hizo fútbol táctico, o sea, no paró ningún equipo, se hizo un poco de espacios reducidos, luego trabajo de definición, se lesionó a Raúzzo, no era de los titulares, pero se lesionó a Raúzzo. Está desgarrado. Desgarrado, uno más. El cuarto desgarro en un mes. Sí, la séptima lesión de este año, 2014. Bien, Aguiar trabajó a la par de sus compañeros, hablamos con él y él nos dijo que él llegaba para el martes, que eso no había problema, y Valdés trabajó diferenciado. En el primer tiempo, el movimiento de Valdés, cuando cae y se toma la espalda, fue preocupante, porque sabemos que tiene una lesión lumbar. Él estuvo trotando con el cronómetro, pero tranquilo, ¿no? ¿Y qué movimientos se vieron en el entrenamiento? No, se trabajó, se hizo dos monitos, o sea, dos... Espacio reducido. Espacio reducido, dos medias canchas, dos equipos y los comodines, como lo que llaman, que se pueden apoyar en los dos, y luego trabajo de definición, cuatro líneas, corrían, levantaban centro, exigían a Castillo, a Lerda y a Helpi, que Helpi tuvo atajadas interesantes, pero bueno, eso fue lo que se hizo hoy. Así que, recién de tarde, ahora está entrenando Pinarol a puertas cerradas, suponemos ahí que va a empezar a parar el equipo que va a jugar el martes. Igual se insinuó que había tres cambios posibles de la oncena que se vio el martes en Venezuela, que ingresarían a Aguiar, Aguiar que vuelve, Albin, Albin por Baltasar Silva y Jonathan Rodríguez no se sabía por quién podía ingresar. Bien, pero eso es insinuación, yo te digo que lo que pasó hoy no te da para decir nada. Vamos a una pausa y... Dale, seguimos ahí viendo cómo armamos el equipo. Exactamente, ya venimos. ¡Gracias! La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30. Padre y decano en radio, todos los viernes de 20 a 21 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tecno 18 Soluciones informáticas Equipos y accesorios Smartphones Tablets Reproductores Videojuegos y otros productos de primera calidad importados de forma directa. Nos encontrás en 18 de julio 2178 esquina Juan Polié de 10 a 13.30 y de 16 a 19 horas. Tecno 18 forma parte de los convenios de finalización que ha desarrollado el club. Los socios de Peñarol y quienes mencionen a Padre y decano radio cuentan con un 10% de descuento en la compra de tesorios. Más información en www.tecnodiciocho.com.uy Distribuidora Cuarell La división en materias primas de Pontevedra Alimentos La más completa línea de pulpas y salsas de tomate También todo lo que necesite para su panadería confitería fábricas de pastas heladería galletería roticería y cocina en general teléfono 2-401-7404 hablen con Gonzalo y Estela y seguro van a encontrar la solución que necesitan productos de primera calidad y con asesoramiento técnico incluido distribuidor Acuarell acordate 2-401-7404 Problemas con el auto en Taller Bruno Alineaciones te damos la solución mecánica general inyección electrónica alineación y recarga de aire acondicionado visitanos en la calle Francisco Solano López 1807 ex comercio teléfono 2-508-7384 como siempre atendido por los hermanos Bruno Los Carreteros viajamos por Sevens Travel ¿Quieres viajar con Peñarol en esta Copa Libertadores? ¿Quieres acompañar a Uruguay en Brasil 2014? ¿O simplemente irte de vacaciones? Sevens Travel tiene una propuesta especial para vos consulta manda un mail a info arroba sevens.com o entra a la web www.sevens.com.u a donde quieras viajar por trabajo o por placer Sevens Travel en el estilo asesorcido Optica Rubio cumplimos 35 años al servicio de la gente y su misión especialistas en lentes de contacto y cristales multifocales 18 de julio 2184 a 3 cuadras del Obelisco atendida por su propio dueño teléfono 2-401-4705 por más información www.opticarublio.com.u Optica Rubio su óptica de confianza La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30 Padre y Decano en Radio todos los viernes de 20 a 21 horas La pasión tiene su sitio en Stack La pasión tiene su teşekkür en la 30 y ahora también la soja te obliga La soja te obliga de la 10 a la adequately a la 11 a la 11 a la 11 a la 11 a la 12 a la 11 a la 11 a la 11 moviéndose torres de cristal, irrompibles frente a mí, garantizador. Caen sobre mí las cadenas de supermercados, compre más barato, garantizador. Seguimos con más Padre de Gano Radio, Fatiga, tenemos mensaje de la audiencia. Tenemos mensaje, se comunica Migue, diciéndonos que se perdieron dos puntos, cuando Fossati se dé cuenta de cambiar los carrileros, la cosa va a cambiar. Saludos de Migue González. El teléfono. El teléfono en el aire. Ganamos un punto, los demás no se jugaron todavía, por cierto, el punto lo trajo uno, Juan Guillermo Castillo. Saludos del gallego, un abrazo para todos. Gaita, te saludamos desde acá del estudio. Te esperábamos, ¿eh? Prometiste que ibas a venir. Iba a venir ayer, creo. Pero hoy faltas. Sí, que venga a la radio porque no vaya al estadio. Gaita, Gaita, sos un Gaita. Epa, no sea malo con el amigo. No es que estás sensible. ¿Qué opina el gran Soma del partido de Emiliano Albino? Bruno Kirk. Ah, jefe Kirk. ¿Soma? Lo mejor que hizo en tres años. Un Oval que se lo dio a Jonathan Rodríguez. La piedra. La piedra. Con la mano fue, ¿no? Se lo dio a Jonathan Rodríguez. Escuchando a Padre de Cano de Venezuela, nuestro compañero Gonzaga Quiñones, que en instante vamos a intentar establecer el contacto. Decirle que lo estamos llamando y que no atiende. Muy bien. Por cómo jugamos, nos trajimos un punto valioso. Kevin, que es un seguidor de Twitter, que escucha activos constantemente, nos están enviando mensajes. Sin duda se perdieron dos puntos. Difícil salir de esta situación. El juego del equipo es cada vez peor, nos dice Victorio. También por el hashtag Payderradio. Bueno, Juan Luis también le dice al Soma que nos deje opinar, que no valoramos a Maravilla de Grossmuller. Grandes defensores de Grossmuller. A mí me gusta decirle Grossmuller, que es el apellido original. El último campeonato que salió campeón fue clave. Hubo varios jugadores clave. Dicen que Toyano también fue clave, que Olivera fue clave. Pero los toyagotas demostraron goles. Yo, sinceramente, no logro comprender el criterio de análisis de mi amigo Soma. Primero, dos dobles cinco. Sí. Le recuperaba el pica piedra. Sí. Y la dejaba ahí, tipo, antes que se le era rival iba Grossmuller. La agarraba y se la daba redonda a Zambrana o el Lolo. Y ahí iniciaba la jugada. Vos sabés que no logro encontrar, repasando mentalmente, una jugada de gol en donde... Voy a tener que ver otra vez los goles del campeonato para ver a Grossmuller. Habrá perdido en Peñarol. Grossmuller ha perdido un partido o dos. Y sí, jugó entre lo que estuvo lesionado. Entre lo que estuvo lesionado y lo que no. Bueno, pero seguimos con los mensajes. Augusto Fernández nos consulta. Esa es una buena pregunta. ¿Y si los problemas no vienen por lo táctico, vienen por lo físico? Bueno, tenemos cuatro desgarros. Puede ser también. Y siete lesiones. Y bueno, por momentos, yo el otro día, hubo una jugada que a Darío Rodríguez lo eluden y le sacan tres metros. Decime cómo se llama el amigo que... Augusto Fernández. Vos sabés que yo, si Augusto estaría acá en la mesa, le diría que es de... Los inconvenientes son de los dos tipos. A ver, está también... Fútbolísticos y físicos. Porque... Fútbolísticos de integración y físicos. Porque para el sistema que quiere implementar el entrenador, creo que está poniendo jugadores inadecuados y que por sus características físicas no pueden llevar a cabo la tarea que se les manda. Bien. Los últimos mensajes que tenemos, por lo menos en este bloque. Sergio Trías, también a través del hashtag de Padre y Decano Radio, Pay de Radio, me parece que se ganó más de lo que se perdió. Lo más rescatable es a la Jeta. Se merecía el gol por ser uno de los pocos que la pelea. Le agradecemos a Sergio que nos dice Villa Española respira oro y carbón. Aplausos para la musicalización de Pay de Radio. Esos aplausos son para vos. Para el Chavo. Chavito. Camila Fleitas. No sé si la conoce el amigo acá. Soma. ¿Conocés a Camila? Y sabe algo de música. Sabe de música, ¿no? Bueno, muchas gracias por la música. El último mensaje de este bloque nos lo envía Sergio Turnier, también amigo de la casa. Y Tuki. Exactamente. Perdimos dos puntos y diez mil personas para el martes. No, no. La gente va a ir igual. No sea malo, Tuki. La gente de Peñarol, más allá que el equipo juegue mal, la gente está... Este... No, no, no. Creo que lo que... Se le fue la moto al Tuki, ¿no? Lo que se ha perdido es simplemente futbolístico. La gente se desmotiva al ver al equipo, eso lo tenemos claro. Pero la gente va igual. Pero a ver, acá... En Peñarol la gente va igual. Más desmotivado que nosotros, que estamos acá en la mesa, somos cinco enfermos que vamos siempre y el martes no vamos a dejar de ir. O sea que no pasa por eso, no, no, no. Y creo que la mayoría de la gente no lo piensa así, ¿no? Dejame mandarle un saludo a la familia Leóncini que nos está escuchando en Punta del Este, a Carlitos, allá, a sus tres hijos, todos peñarolenses. Les mandamos un beso grande desde acá. La ronda de saludos la sigo con los hermanos Sirin que están en Madrid y a todos los Mancha Madrid nos están escuchando desde España. Así que un saludo para Tincho y Tonga y a toda la barra allá de los Mancha Madrid. Tengo también un saludo para un Twitter que es arroba cap-noticias, que también nos escucha. Estuvimos hablando con él el otro día. Y antes de seguir con este tema, pasar una información. Hoy arrancó el campeonato de formativas. Además, tanto el campeonato de juveniles como la tercera que venía un poco interrumpido su debut. Primero hablar de la Sub-19, cuarta división, empató 2-2. Luego la Sub-17 ganó 3-1. Y la Sub-16 ganó 6-0, todos ante Central Español. Y por otro lado debutó finalmente Paolo Montero, la tercera ante Rentistas en las Acacias. Lamentablemente perdió 2-1, un partido donde peloteamos, pero los goles hay que hacerlos. Y finalmente se perdió este partido. Bueno, recién se está arrancando, así que bueno, esperemos que mejore el rendimiento de la tercera. Estamos en contacto con Venezuela, puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Roberto? Bien, acá en un esfuerzo de mayor producción hemos hasta llegado a Venezuela. Bien, ¿cómo está todo? ¿Cuáles son las sensaciones luego del empate 1-1 ante el Deportivo Anzuate? Y bueno, un empate bastante magro. Lo mismo que piensan ustedes, supongo, es lo que pienso yo y lo que piensa Gonzalo acá. Bien, contá un poquito cómo fueron estos días. No sé, algo para que la gente que nos está escuchando sepa. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Qué hace Gonzalo, todo bien? Estamos haciendo magia para poder escuchar, porque acá la internet en general, en todas las ciudades, es mala. Va, viene, va, viene. Bueno, pero nos quedamos en un rinconcito acá que pudimos agarrar y estamos escuchando. Y bueno, como decía Robert, era como una desilusión, porque el esfuerzo de venir hasta acá, tratar de, ustedes saben cada vez que son de viajar, alentar todo el partido, pero ver un equipo que no muestra tan mucho, no llega, fue complicado, pero bueno, creo que como escuchamos ahí un poco en el programa, la idea cuando termina el partido es como que ganamos un punto, a pesar de jugar con un rival que no es muy bueno. Así que esa fue la sensación de los hinchas que viajaron. Contá un poco del estadio, ¿qué les pareció? Se vio por la tele muy poca gente, no había interés, sumado al tema del horario. Sí, el horario parece que es complicado, pero igual es un equipo que tiene creo que tres años. Sí, es un equipo que, por lo que nos decía la gente de allá, recién de hace poco se le está entrando a meter plata de una manera fuerte para que puedan estar en una competición internacional. De momento igual es un equipo de mitad de tabla del campeonato que están jugando ahora, pero que recién arrancó. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Tuvieron contacto con los jugadores antes del partido? ¿Después cómo los pudieron ver? ¿Qué percibieron en el ambiente antes y después, teniendo el resultado opuesto? No sé, cuenten algo al respecto. No tuvimos mucho contacto, fuimos al reconocimiento del campo y, como se habrá ni algún reconocimiento, jugaron un picadito que hasta juega Llevo Ferro, los ayudantes del campo, o sea, nada preparado, no hubo... Pero el plantel se veía bien, con mucha risa, con mucha confianza, pero está, después en el partido se vio otra cosa. ¿Después del partido no vieron a nadie de la delegación? No, pasamos por el hotel de los jugadores, pero fueron derecho a cenar y no salieron. No se iban a una hora después del partido. Bien, Gonza, Robert, buenas tardes, los saludo. Espero que estén pasando bien, que hayan pasado bien, sobre todo en este periplo que implica llegar hasta Venezuela y ver a Peñarol. Y, bueno, nada, lo que les quería preguntar es cómo hacen para ir, porque había gente que estaba preocupada en el foro de la página y me gustaría que los involucrados aclararan lo que es esta situación, porque se insinuó y se sugirió determinadas cosas que, la verdad, están bastante fuera de lugar. Yo no sé si es una cuestión de envidia o de... no quiero decir mala leche directamente, pero me gustaría que ustedes, que son los involucrados directos en este asunto, le contaran a la gente, a los hinchas de Peñarol, a los padres como nosotros, cuál es el esfuerzo que se hace y cómo es la instancia para seguir a Peñarol en el exterior. Sin duda que es mala de hecho y mala intención, porque se habla sin conocimiento, porque si tuvieran conocimiento de algo, por lo menos de cuánto vale un pasaje, se entenderían. Pero yo llegué a escuchar hasta poner que tenemos privilegio por entrar a la cancha cuando decimos el conocimiento del campo y al ser prensa es lo mínimo que te dan, no tiene ni costo, entonces como que teníamos coronita por entrar a la cancha. Esa es una gestión que se hizo directamente con el club Deportivo Anzategui y es gratis. O sea, y bueno, nosotros, como muchos de ustedes, cuando sale el sorteo ya estamos pensando en dejar a ver a Peñarol y las vacaciones para nosotros son estas, no es Punta del Diablo, no es Punta del Este, no es nada, es Peñarol y venir a ver a Peñarol. Obviamente, aprovechamos, nos quedamos unos días más, conocemos un país hermoso, porque la verdad que nos encontramos con un país hermoso que está teniendo problemas sociales, pero la gente es muy cálida y tiene la naturaleza, todo, es hermoso el país. Y bueno, como ya le puse ahí en la página alguna, si quieren saber bien los números para el próximo viaje, arrimarse a la gente, es fácil, nos pueden mandar un mail y van a ver que no es imposible, no vale miles de dólares, acá tenemos suerte con el tipo de cambio y nos salió re barato este viaje y bueno, es lo único que le puedo decir y que en vez de quejarse o enojarse, disfruten de que estamos ahí y de que estamos dejando lo mejor parada posible a la hinchada. Además... Quisiera estar unos fines de semana sin salir también. Digo, en mi caso, que lo sabía Rodrigo, yo de clase en facultad, cuando viajamos hace seis meses a Antofagasta, lo que hice fue trabajar el triple de horas de las que tenía para pagarme los viajes de la Copa. Desgraciadamente fue solo uno, pero acá no hay financiamiento de otro tipo, no hay. Dejame agregar a esto, además, que muchos de ustedes se perdieron un día en Isla Margarita para estar el día del reconocimiento del estadio, o sea, lo que vale, el esfuerzo que están haciendo para que toda la gente que se queda en Montevideo tenga la información de primera mano, las fotos de adentro de la cancha, la entrevista de los jugadores. Perdimos más de un día porque nosotros, cuando termina el partido, nos quedamos en el hotel porque tenía buen Wi-Fi para pasar toda la foto, todo el trabajo que hicimos y nos podríamos venir esa noche misma para Margarita y al final tuvimos que viajar el otro día al mediodía llegando a las cinco de la tarde a Margarita, donde oscurece. Perdimos el contacto, siguen ahí. Perdimos, se nos cortó la comunicación, bueno, vamos a tratar de restablecerla y si no, les estamos mandando un saludo muy grande para ellos. Pero bueno, me parecía importante la pregunta que hizo Fatiga bastante acertada porque hubo algunas dudas durante la semana. Nosotros tenemos una sección que es bastante interesante, que es las crónicas de viaje, y en esa sección hubo un par de personas que cuestionaron la forma en que los integrantes de Padre y Decano viajan a Venezuela. ¿Mira, retomamos el contacto con ellos, muchachos, para ir cerrando alguna otra cosa que quieran contar al respecto del viaje? ¿Qué nos traen? No, lo otro que se puede decir es, o sea, el tema de la seguridad sigue, está bravo, pero andando con cuidado tampoco es tan terrible como se dice. La zona que vinimos nosotros es una zona turística también. Y no, lo otro que también podemos remarcar, el poco interés que hay en el fútbol en general acá, pero cero. Y si juegan al béisbol, ya nosotros empatamos con los venezolanos. ¿Hola? Se cortó de nuevo. Los perdimos de vuelta, bueno, ya les mandamos un fuerte abrazo. Como decía, simplemente, la gente que cuestionaba acerca de cómo viaja la gente de Padre y Decano, cualquier cosa nos manda un mail, nosotros no tenemos problema. Leo quería hablar... Sí, no, respecto a eso, de la gente que cuestiona, se ve que hay gente que nunca viajó, digo, los que viajan más o menos seguido, conocen a todos los que van, generalmente, y saben que la pelean para poder ir, que se privan de otras cosas para poder viajar. Y el tema del reconocimiento, que uno preguntó también si se podía entrar o no a la cancha, digo, si viajás, sabés que se puede ir, generalmente los hinchas que están ahí pueden entrar sin problema, y no es privilegio ni nada, y si no te conocen, igual podés entrar. Eso para que quede claro. No, y ya para cerrar, porque creo que el tema no da para mucho más, las personas que cuestionan los rubros y los medios de Padre y Decano están invitadas a colaborar mes a mes para pagar el espacio de radio que lo pagamos de nuestro bolsillo y de los buenos auspiciantes que tenemos, o sea que Padre y Decano no gana dinero, sino que aportamos de nuestro bolsillo para llegar humildemente y volcar una opinión a todos los hinchas de Peñarol como nosotros. Es que yo creo que la gente no se imagina o no se cuestiona o no razona las cosas que a veces se escribe, porque si nosotros tuviésemos el apoyo directo o la financiación del club, no estaríamos diciendo semana a semana, bueno, invitamos a alguna empresa, algún carbonero que quisiera, o no estaríamos, o se notaría en los viajes que hay gente del staff o del equipo de Padre y Decano que viaja con la delegación, en los vehículos de la delegación, nadie, es todo por nuestra cuenta, o sea, la gente labura, estudia, tiene familia y deja muchas cosas por estar presente en el exterior o mismo acá en Uruguay, cubriendo, yo que sé, fútbol sala, competición de atletismo, hay que ponerle un poco de pienso a las cosas antes de escribir y sobre todo antes de ensuciar, porque una cosa es preguntar y otra cosa es insinuar. Hacemos una pausa y seguimos con más Padre y Decano Radio. La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30. Padre y Decano en Radio, todos los viernes, de 20 a 21 horas. ¡Ven a los dos, es así! Asciende al infinito... Un dúo entrañable de nuestro canto popular, Washington Carrasco y Cristina Fernández y el Cuarteto del Amor, creativa y emergente propuesta musical, se presentan juntos. Un espectáculo imperdible. Jueves 20, Sala Cita Rosa, Washington Carrasco y Cristina Fernández y Cuarteto del Amor. Entradas en venta en Red UTS, tienda inglesa y en boletería de la Cita Rosa. ¡Qué excelente idea! Personalizá tu vino. ¡Vino Tres Palmas! Sí, para los 15, los 40, los 50 y otros tantos eventos, ahora podés disfrutar del mejor vino con el diseño en la etiqueta que elijas, el nombre de los novios, el logo de la empresa, algo especial para la fiesta y un recuerdo para siempre. Consultanos. 2222-0000. ¡Vinos Tres Palmas! ¡La Alegría de Vivir! Somos más de 300.000 luchando por los derechos laborales. Somos más de 300.000 impulsando convenios colectivos. Somos más de 300.000 profundizando los cambios. Y contigo, seremos más. Pone tus derechos a trabajar. Afiliate a tu sindicato. PIT CNT. Un solo movimiento sindical. En la Taberna Edición Verano tenemos 17 periodistas trabajando para vos a lo largo y ancho de la región para contarte todo lo que está pasando en esta temporada turística. Lo bueno, los eventos, los espectáculos y lo malo, las inundaciones, los problemas climáticos, todo lo tenés cada sábado y domingo a la noche aquí en Radio Nacional. Conduce Andrés Iguaburu. En la Taberna no sos un invitado, sos de la casa. Consumir como dirección. Programa exclusivo para adultos. Prohibido su ingesta a menores de 18 años. Buen día. Buen día. ¿Me podría pasar el tema de macro? Con mucho gusto. ¿Quién lo solicita? Gaby de Pando. ¿Y a quién se lo dedica? A Marcel, que llegó tarde al cine y se tuvo que sentar en la primera fila. Ya te complacemos. ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día te vas a avivar? Macromercado. ¿Cuánto más compras, menos pagas? Para sofocar cualquier tipo de fuego, Sofocón, la empresa de materiales contra incendios atendida por sus propios dueños. Venta y recarga de todo tipo de extinguidores, habilitaciones ante bomberos. Sofocón, La Paz 1610, esquina Magallanes, 2408-6790. Son líneas aéreas Uruguay, vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, comuníquese al 000-405-21-0053 o en sol.com.ar consulte a su agencia de viajes. La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30. Padre y decano en radio, todos los viernes, de 20 a 21 horas. El calor es así, el sol es así. Bueno, seguimos con más Padre y decano radio. Fatia, ¿tenemos más mensajes? Sí, afortunadamente la gente está participando a través de los mensajes de texto del SMS al 2014 con el prefijo Payde y nos dicen, si el papelón que hicieron sirve para que algunos jugadores no jueguen más, sirve mucho el punto. Bruno Baza. Fua. Perdimos dos puntos, vamos arriba a Peñarol, Camilo. Saludos Camilo, gracias por participar. Se ganó un punto. Ya viendo los titulares te das cuenta que no le ganás ni a Tahiti. El único delantero era Sarayeta y no es más delantero. Eso nos lo dice Diego. Claramente se perdieron dos contra un equipo que no tiene ni historia ni nivel individual cercano al decano. También, eso coincidimos. No nos firma el mensaje pero estamos de acuerdo. Vos sabés que a mí el hecho de que una institución tenga historia o no, mucho no me pesa. A mí lo que sí, lo que sí, hay que verlo en una realidad futbolística de 11 tipos que entran a la cancha y los tres que los cambian durante el partido. Y ahí sí, se demostró que era un cuadro muy endeble. Sí, igualmente en la previa leyendo medios de Venezuela ellos esperaban que llegara la historia de Peñarol a jugar. pero yo creo que está bien, está bien, pero en la cancha son 11 contra 11 y... Estamos, no, 100% de acuerdo y se vio que las diferencias se acortaron. Buenas tardes muchachos, muy bueno el programa de Saludos al Gallego de Sole. Se ganó un punto, es un mensaje que se reitera y no nos envía el nombre. Y el último mensaje que tenemos por mensaje de texto es por el rendimiento que se vio se ganó un punto. Yo no puedo creer que desde el punto de vista económico no se esté viendo una, o sea, se está viendo una pérdida enorme. El dinero empleado en algunos sueldos debería ser invertido en inferiores para formar jugadores. De la manera en que estamos todo se hace cuesta arriba. Bueno, eso forma parte de un proceso, de un trabajo es más profundo lo que dice Gonzalo. Bien, vamos a agradecer también a las empresas que confían en nosotros que nos están apoyando. Tecno 18, el amigo Migue y Nico allá en 18 de julio entre Polié y Beiso. Exactamente, están por ahí proveedores de artículos tecnológicos y soluciones informáticas. También Arladito, Optica Rublio. Pegado. Exactamente, los mejores lentes, la mejor atención, nuestro amigo Nacho y toda la gente que anda por ahí. ¿Nos estará escuchando Rublio o estará caminando? Estaba invitado a venir al programa de hoy. Le gusta salir a caminar, ojalá que salga con el celular, con la radio y que nos esté escuchando, pero viste cómo es. Difícil que se desprenda del celular ese muchacho, ¿no? Bien, distribuidora Aquareim, el amigo Gonzalo Boraño, fabricación, importación y distribuidora de materias primas en la industria de los alimentos. Y chef gourmet del equipo de Padre de Cano Radio. Se está debiendo las pizzas. Programa 25. Exactamente, y si no, hasta el 50. También tenemos Bruno Alineaciones, taller mecánico, los amigos del Gonza, que siempre, el Twingo siempre está impecable gracias a los amigos de Bruno Alineaciones. Va a haber que llevar el ágil de El Salvador de Gen. ¿Cómo no? Ahí a Francisco San Manuel López. Exactamente, y por último, Sevens Travel, justamente de nuestro amigo Tuki, por consulta, sobre todo ahora que se viene el Mundial, y también para el partido ahora en Buenos Aires contra Arsenal, pueden comunicarse en sevens.com.uy, y bueno, van a estar hablando con el amigo Tuki de parte de Padre de Cano, cualquier consulta sobre los viajes, él les va a responder. Bueno, muy bien. y le decimos que si alguna otra empresa quiere apoyar, nos manden un correo a publicidad arroba padre de cano punto com que los estaremos recibiendo felizmente. Sobre todo a estos amigos que estuvieron escribiendo en la página que si quieren colaborar están invitados, lo que no tenía muy claro los ingresos del equipo. ¿Qué podemos esperar para el martes ante Santos Laguna? Y hay dos cosas, lo que yo creo que va a pasar y lo que yo quisiera que pasara. Lo que yo creo que va a pasar no me seduce ni me alienta a esperanzas, y lo que a mí me gustaría que pasara, me gustaría que tener carrileros más rápidos que hagan la función de ir y venir, yo pondría insisto con el peruano por la derecha y el Japo por la izquierda, me gustaría ver un doble 5 con Orteman y Aguiar, me gustaría muchísimo ver a Hernán Novik enlazando y a Jonathan y Sarayeta arriba. Y que te cambie la pregunta, ¿qué va a pasar? Y yo creo que va a jugar Albin por Baltazar, va a jugar a Aguiar por Orteman y va y bueno, la prensa está diciendo que va a jugar Jonathan por el Japo y la verdad me preocupa. Sí, porque fundamentalmente vamos a estar entre un rival al Santos Laguna la otra con Arsenal que toca mucho la pelota y se mueve muy bien por ambas bandas. Tienen cejas por un lado y no recuerdo el nombre, tienen un enganche. El colombiano fue decisivo en el gol, ¿no? Es el puntero por derecha. Volante extremo por derecha. Te paso si querés el cuadro que puso el Santos Laguna. En el arco estuvo Oswaldo Sánchez, José Abella, Néstor Araujo, Rafael Figueroa y Jonathan Lacerda, Néstor Calderón, Juan Pablo Rodríguez, Ribahir Rodríguez, Mauro Cejas, Carlos Quintero y Oribe Peralta que fue el que hizo el gol. Juega con un 4-4-2 pero el puntero derecho vendría a ser el Moreno Quintero. A mí juega con un punto solo. Claro, juega con Oribe Peralta y tres Ribahir y Juan Pablo Rodríguez se administran a la mitad de la cancha. Estuvo interesante el partido, ¿no? A mí y a mí y me sorprendió Arsenal jugando en México bastante más de lo que yo esperaba. Arsenal es un equipo jodido, no es un gran rival pero es un equipo jodido para mí tiene un buen técnico para mí. Alfaro es un buen técnico. Hace mucho que Alfaro está en Arsenal pero Arsenal sabe que juega, sabe sus limitaciones y tiene una estrategia clara. Role es el enganche y el encargado de todas las pelotas quietas y su fuerza aérea es lo que va juega con dos nuevos, como juega River con Avenatti y Leyes es una cosa medio parecida nada más que juega en Furch y no me viene a la mente ahora el nombre del segundo delantero de Arsenal. Caraglio. Sí, ahí está y todas las pelotas quietas están preparadas eso es claro juegan a una segunda pelota peinando el primer palo y llegar por el segundo y la verdad metieron abajo del arco a Santos Laguna el golero terminó siendo la figura porque en el segundo tiempo Santos Laguna no atacó no tuvo un gran despliegue ofensivo y la verdad me parecen dos rivales a tomar en cuenta y por eso suscribo lo que dije al principio que va a haber que sacar puntos nuevamente de visitante porque es muy probable que los dos rivales los otros dos rivales de la serie saquen puntos y tres en Venezuela. Fatih vos recién dijiste algo que a mí me llamó la atención y me pareció importante que Arsenal conoce sus limitaciones Soma para vos Peñarol conoce sus limitaciones? No ¿Qué cuadro guiándote por ese por ese concepto de que de acuerdo a la conformación del equipo parece que no estamos viendo cuáles son nuestras limitaciones ¿Qué cuadro te gustaría para el martes? Me gustaría a mí yo lo primero acabo con la línea de cuatro Ajá Comparto ¿Pero cómo la conformás? El tema es que yo para mí tengo que jugar con 10 jugadores porque no hay la letra del derecho Claro y el que juega o sea resta más de lo que suma ¿Y si lo vamos a Hurtado ahí? No, no Hurtado hasta él desmintió esa movida de prensa cuando él estaba por llegar al club de que él no es lateral nunca juega lateral él es volante por la derecha y no pero bueno tirame el cuadro que a vos te gustaría dame nombre Mis 10 Castillo Valdés Darío y Pablo Lima ¿A vos te parece que Darío es titular en Copa Libertadores? Sin Viscera sí Viscera está de vaca ¿Dónde está Viscera? Hoy estuvo entrenando y entrenó ¿Por qué no viajó Viscera? Entrenó a la par de sus compañeros hoy Vos que estás cerca del plantel Misa que vas seguido a los aromos ¿Cuál fue la molestia de Viscera por la cual no viajó? ¿Los aductores? La verdad no la sé no la sé ¿Y no no está la orden para el martes? Hoy entrenó normal pero para mí no va a jugar o sea que bueno entonces Valdés Darío y Pablo Lima ponemos lateral derecho Silva ok el medio Orteman y Aguiar porque no está Piris dos volantes central por derecha Hurtado por izquierda el Japo Jonathan y Zalayeto casi casi mi mismo equipo Pacheco ni al banco ¿Y cuál es tu equipo Rodri? Mi equipo es con Castillo en el arco línea de cuatros también para mí tiene que jugar línea de cuatro Lima Valdés Macaluso y Alvin ahí está la diferencia hay dos diferencias la atrás por izquierda para empezar bueno Alvin Macaluso y Valdés vos pones Alvin por Baltazar de acuerdo al cuadro de Soma y pones a Macaluso por Darío por Darío mitad de la cancha la misma Aguiar y Ortemán el Japo por izquierda volvería a probar a Mauro Fernández por derecha y arriba Sarayeta y Jonathan para mí es un cuadro que ese es mi cuadro me gusta tu cuadro Leo yo estoy de acuerdo que para mí tendría que ser línea de cuatro pero voy a ser con línea de tres porque sé que va a jugar para mí Castillo después la línea de tres el que está sobrando para mí tiene que ser Valdés con Macaluso y el vuelo a Lima el saguero los laterales carrileros tendría que ser el Japo y el peruano Aguiar y Ortemán en el medio yo pondría Pacheco tipo enlace o si estuviera Novik a Novik a Novik a Novik a Novik y arriba Sarayeta con Jonathan Rodríguez ¿Cómo lo viste a Novik hoy a Hernán en la práctica Rodríguez lo viste moviéndose normalmente no estaba no estaba no estaba no llega no llega no llega ya que estamos en esta dinámica contra Danubio exacto habían hablado de que se reintegraba el equipo o que podría volver al equipo con Danubio voy a proponer mis 11 titulares para salir 4 a 4 más o menos porque ahora que lo veo acá plasmado en papel pierde un poquito de contención pero yo pondría Castillo en el arco el primer cambio que hago es Viera por Darío Rodríguez o sea juego con 3 atrás Viera Valdés y Macaluz el libero que sea Valdés por derecho Hurtado por izquierda Jorge Rodríguez Aguiar y Ortemán a pesar de que va a jugar Novik eso lo tengo si va a jugar Novik por el tema de la contención ojalá Novik empiece a correr un poquito mejor la cancha y a pasar mejor la pelota y a recuperar va a ser un partido en lo táctico difícil con Santos Laguna porque tocan mucho y se mueven bien tanto Cejas como Quintero se mueven bien y Juan Pablo Rodríguez juega una especie de doble 5 pero es el enlace del equipo y bueno yo pongo 3 delanteros Mauro Fernández Salayeta y Jonathan Rodríguez Mauro y Jonathan Abiertos y Salayeta por el medio ¿Se dieron cuenta de que nosotros somos 5? Planteamos 5 equipos distintos No solo planteamos 5 equipos distintos cada uno de nosotros sino que también nuestros 5 equipos difieren radicalmente en sistema y en nombres con el posible equipo que va a ser el día martes ¿no? Coincidimos todos por lo que escuché de ustedes en que Castillo es el golero Aguiar y Orteman es el doble 5 y Salayeta es titular con Jonathan Rodríguez adelante en eso estamos todos de acuerdo El Japo también me parece ¿no? El Japo también Sí, el Japo también Valdez también Yo lo pongo de carrilero y un par de ustedes lo ponen como volante por izquierda Y bueno lo que pasa es que como carrilero los que paramos en línea de 3 y los que paramos en línea de 4 como volante Yo hablaba de Novik y de repente ahí volé un poco porque es algo que me gustaría ver a Novik titular yo creo que si Novik no está tiene que ser Pacheco el que cumpla esa función pero o sea estamos todos totalmente dispares entre nosotros Estamos todos de acuerdo de que Darío Rodríguez no puede jugar en la Copa de Libertadores lo dijimos todos estamos todos de acuerdo que Novik no puede jugar que los dos centrales tienen que ser Orteman y Aguiar a pesar de que Orteman está muy bajo que pensamos carrilos rápidos como Hurtado y Ejapo y no como Alí Balazar Hoy yo escuché a Fossati hablando en las voces del fútbol con Julio Ríos y Ríos le preguntaba por el Japo Rodríguez y la función de carrilero que la hizo años atrás y Fossati asumía y aceptaba de que le interesaba mucho al Japo por ese lado en ese rol pero que veía algunos aspectos defensivos que el Japo tenía que mejorar dado el tiempo que hace que dejó de hacer esa función bueno es la opinión del técnico compartamos o no por lo menos dio una explicación y habló del tema no se comparte por ver lo que es el gol de Lima en este momento que ni siquiera sube ni tampoco está marcando es que Lima es claramente para jugar en línea de 4 y subir dos veces por tiempo con línea de 3 como en 20 en 3 otra salvedad de estos 5 equipos que formamos es que ninguno puso al Bín yo lo puse él lo puso por Silva fue algo que difirió de lo que dijo Soma si no ha hurtado pues yo al Bín no tengo que a Baltasar Silva por supuesto porque puede aportar en ofensiva hay una ofensiva que no aporta a Baltasar Silva que nunca termina una jugada bien todavía tenemos en esto vamos a coincidir que Al Bín es volante ¿Al Bín es volante? antes que lateral es volante ¿Al Bín es lateral? no es más volante que lateral sin duda que increíble que luego de todo lo que se habló en el campeonato pasado de los laterales es increíble trajimos un lateral zurdo que hasta el momento no ha rendido y seguimos con problemas de lateral derecho ¿no? es realmente es inexplicable es que hubo dos errores bueno en realidad no hay errores el bola de Lima digo estábamos todos de acuerdo tenía que venir lamentablemente no está pero es que lo están haciendo jugar mal al bola de Lima cuando se trajo hurtado para mí hubo un gran error de que yo estoy convencido de que la dirigencia penal estaba convencido de que era lateral derecho después se dio en cuenta que era un volante después de Champions 4 entonces hubo un error de investigación totalmente convencido de eso capaz que te hubiera errado ojo yo todas las imágenes que mostraban ¿quién es la responsabilidad? no te estás basando en algo que no supuesto lo que imagino yo no podés criticar no yo toda imaginándome yo como veo la mano como vino la mano cuando se anunció que Ben Gochea había recomendado ¿cómo es que se llama? porque juega tan poco adoptado y yo miraba en la televisión los videos él era volante él igual aclaró que no fue una recomendación en el sentido de tráiganlo a él lo consultaron que le parecía pero no porque no se le caiga la responsabilidad de que él lo trajo ojo es que no porque yo hablé con él y él me explicó ese tema vale tu aclaración yo tampoco quería serlo responsable de nada porque creo que no hizo nada malo y bueno le preguntaron y dijo bueno y dio lo que él sabe de él entonces para cambiar el enfoque del comentario desde el momento que se dijo que podía llegar hurtado a Peñarol todos los videos que se mostraban eran jugando bien de mitad de cancha hacia arriba por la derecha pisando el área hasta pasaban goles y en la primera de cambio que él pudo manifestar su pensamiento él dijo él aclaró de que no era nunca en su vida había jugado lateral capaz que algún pasaje algún partido esporádico pero Peñarol para sobrellevar el problema de los laterales una de las maneras es jugando con línea de tres ahora la clave está en los carrileros que vos pongas y el carrilero tiene que tener ida y vuelta ya lo hablábamos mil veces no voy a aburrir con el tema pero si si ponés sobre todo el carrilero sin lateral derecho el que te tiene con las manos y volantes central si no te baja pero no 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 pero no sabés el carrilero tiene que la razón de ser del carrilero es que cumpla las dos funciones tienen que ser tipos de buen pie rápidos que puedan hacer el recorrido y la transición de ataque y defensa esa es la función del carrilero por eso es que Lima no se adapta porque Lima tiene buen pie pero no tiene velocidad ni despliegue entonces queda a media agua no termina siendo ni lateral porque tampoco tiene una gran marca no no termina de ser un volante ofensivo porque no pasa la mitad de la cancha y cuando lo hace lo hace sin sorpresa porque es lento entonces la transición de ataque defensa defensa no la termina haciendo porque no le da entonces terminamos mirá que este equipo y cualquier equipo que no juegue rápido a espalda de los volantes se puede hacer un festín con este con este con esta conformación de equipo que tiene Peñarol lenta imprecisa que perdemos muchas pelotas nos pasó con defensor un partido de alto riesgo el del martes vamos a repasar los precios para el martes las entradas para socio tribuna amsterdam 210 colombe 120 olímpica 290 y américa 380 menores de hasta 5 años ingresan gratuitamente para las tribunas generales amsterdam 300 colombe 170 olímpica 420 tribuna américa 540 y recordamos que los abonos se venden solamente para la tribuna olímpica las generales 990 y los socios 690 Soma ya que estás con el tema de las entradas le comunicamos a la gente que está habilitado el colectivo de los pueblos del palacio ahora en red pagos también 7663 el mismo número por suerte después de negociaciones pueden colaborar con lo que se pueda o con lo que se quiera hay que aclarar que por el tema de las bengalas que puede haber sanciones que se va a buscar otro tipo de recibimiento y por favor exhortamos a la gente a que si no se puede llevar bengala que no la lleven porque no queremos perjudicar exacto los que estamos en el tema no vamos a llevar nada y tampoco no vamos a ser responsables si alguien lo lleva nos lindamos bien casualmente en este instante tenemos dos mensajes provenientes de la república del Pinar saludamos al amigo Gonzaga Oraño que dice ya salen las pizzas estaba en Venezuela abrazo al plantelazo abrazo perdón al plantelazo que tienen ahí dice bienvenido fatiga y arriba pay de radio saludo carbonero para todos desde el Pinar 100% mancha Vicky creo que Vicky coincide con la señora que me acompañó a Cuba en estos días así que flaca te mando un beso bien hacemos una pausa venimos con el último bloque de Padre y Decano Radio vamos arriba la pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30 Padre y Decano en Radio todos los viernes de 20 a 21 horas Tecno 18 soluciones informáticas equipos y accesorios smartphones tablets reproductores videojuegos y otros productos de primera calidad importados de forma directa nos encontrás en 18 de julio 2178 esquina Juan Polié de 10 a 1330 y de 16 a 19 horas Tecno 18 forma parte de los convenios de fidelización que ha desarrollado el club los socios de Peñarol y quienes mencionen a Padre y Decano Radio cuentan con un 10% de descuento en la compra de tesorios más información en www.tecnodiciocho.com.un distribuidora Cuarell la división materias primas de Pontevedra Alimentos la más completa línea de pulpas y salsas de tomate también todo lo que necesite para su panadería confitería fábricas de pastas heladería galletería roticería y cocina en general teléfono 2401 7404 hablen con Gonzalo y Estela y seguro van a encontrar la solución que necesitan productos de primera calidad y con asesoramiento técnico incluido distribuidora Cuarell acordate 2401 7404 problemas con el auto en Taller Bruno Alineaciones te damos la solución mecánica general inyección electrónica alineación y recarga de aire acondicionado visitanos en la calle Francisco Solano López 1807 ex comercio teléfono 2508 7384 como siempre atendido por los hermanos brinos los carrineros viajamos por Sevens Travel ¿queres viajar con Peñarol en esta copa libertadores? ¿queres acompañar a Uruguay en Brasil 2014 o simplemente irte de vacaciones? Sevens Travel tiene una propuesta especial para vos consulta banda o mail a info arroba sevens.com o entra a la web www.sevens.com.u a donde quieras viajar por trabajo o por placer Sevens Travel y lo hace Optica Rubio cumplimos 35 años al servicio de la gente y su misión especialistas en lentes de contacto y cristales multifocales 18 de julio 2184 a 3 cuadras del homenisco atendida por su propio dueño teléfono 2401 4705 por más información www.opticarublio.com.u Optica Rubio su óptica de confianza La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30 padre y decano en radio todos los viernes de 20 a 21 horas ¡Ven a los rolos que están viviendo! ¡Cero lucho de todos! ¡Ahí! ¡Cero lucho de todos! 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 ¡No torres! ¡No tiene idea! Hay dos mensajes Partido Campeonato России El de José El gol de Macaluzo 2-1 Sergio aclara Aprovechamos que nos vuelve a escribir Tuki Siempre pusieron la plata para viajar Con tremendo esfuerzo Nunca tuvimos un problema con ninguno Aclarando también la situación Desde la parte Que emite los pasajes Bueno, la gente habla porque tiene boca Están con bronca porque ellos no viajan Aguante padre y decano Nos pregunta Augusto Si el profe Piñatares está libre ¿Cómo puede ser que le metan el cuerpo a Salayeta y se caiga? Bueno, Salayeta fue No sé, capaz que el profe Piñatares Estamos de acuerdo que es De los mejores preparadores físicos Cuando vino Piñatares a Peñarol Fue la mejor época de Darío Rodríguez Desde que volvió Los dos periodos de Aguirre Fueron los dos mejores momentos de Darío Rodríguez Estaba fino, fino, muy bien También Augusto nos envía Su equipo, su once titular Con Castillo, Maquichen, Viera Valdés Alvin, Aguiar, Hortemar, Escapo, Pacheco Salayeta y Jonathan Rodríguez Y pregunta si Furia No se me sería una oportunidad ¿Está en la lista Furia de los 30? No está No está Bueno, no teniendo laterales Que no esté Furia Es un misterio también Otro de los misterios De todos los juveniles de Peñarol Digamos que Pero igual digamos que es todo un misterio Lo de los juveniles de Peñarol, ¿no? Claro Un gran misterio La transición de tercera a primera Es un misterio Yo me imagino Me pongo en la piel De un juvenil Que llega a tercera Y yo creo que a los seis meses Está buscando ahora que cuadro ir Porque sabe que en el primero no juega ¿Qué pasa con Varane, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Hay un montón de jugadores Que en estos últimos años Nunca llegaron a primera Cuando tenían condiciones O por lo menos De demostrar algo Será un tema para Para futuros programas Para futuros programas Estamos bien Con los mensajes Tenemos alguna otra alineación Que nos proponen Con un 4-3-3 Albín, Viera, Valdés, Lima Orteman, Píriz Que en este caso está lesionado Jugaría a Novik Aguiar por izquierda Salayeta, Leyes Y Jonathan Rodríguez ¿Leyes? Leyes Bien, apareció Leyes Que nadie lo había A ver Con lo que se vio Cualquiera En la semana Hoy escuchaba Creo que a Nico Pirri Que estaba también en el programa Con Julio De Julio Ríos Diciendo que En un par de prácticas Que en unos movimientos Que vieron en la semana Con los jugadores Que quedaron acá Toledo hizo goles Sí Mirá, yo ni lo tomaba en cuenta No me acordaba Va el banco de Toledo El martes Sí, el martes Hoy estuvo Toledo también Haciendo los ejercicios De definición Estuvo de todo, ¿no? Buenas definiciones Otras más imprecisas Y si tenés que Si tenés que Dar una evaluación General De la definición General De todo el plantel Haciendo ese ejercicio De definiciones ¿Cómo lo viste? Hubo golazos Pero golazos realmente Y hubo definiciones Que la tiraron A las palmeras Ni siquiera Ni siquiera A la red O a la cartelería De publicidad Pegaron en las palmeras O sea que Te estoy mostrando Un espectro Bastante Un espectro Los movimientos En espacio reducido Que es a un toque Generalmente Que se hace Uno o dos toques Apoyándose ahí Con los compañeros Y los comodines La pelota quedaba En el círculo De los jugadores Sí, en eso Lo vi bastante bien Al equipo Quedé más sorprendido Con algunas definiciones Que me llamaron la atención Aguiar viene entonces ¿Y Aguiar? En mi equipo No, pero viene hoy Ah, hoy sí Hoy sí Por eso me llamó la atención Que vi en algunos tweets Que se dudaba De su presencia Para el martes Hoy a la mañana El técnico de Peñarol Él mismo De su boca Lo escuché decir Él mismo Lo puso en duda Aguiar Que no había Lo que él comentaba Es que no había entrenado Con normalidad En toda la semana Por eso te repito Que hoy lo vi bien E incluso cuando Juan Luis Que es parte de la página Le preguntó Dijo que él Él estaba bien Para el martes Este equipo juega En una parte Exactamente Bueno, vamos a ir Para ir cerrando Primero Vamos a hablar un poco De lo que fueron Las movidas De las De las Peñas Este último Fin de semana Se estuvo Recolectando Para los Darnificados Por las inundaciones Y como tenemos Al presidente De la comisión De Peñas Barriales Pedimos que nos Nos cuente un poco La movida Y cuál fue La repercusión Sí, en realidad Fue toda la semana Anterior Desde que un poco Empezaron a haber evacuados En el interior Ya inmediatamente Nos pusimos En campaña Porque estamos Estamos preparados Para eso Y las Peñas En cada barrio Estuvieron juntando Durante la semana De lunes a viernes Y se cerró Y se cerró La campaña El fin de semana En el Palacio De Peñarol Sábado y domingo Donde se juntaron Un montón Un montón Un montón de cosas La verdad Quedamos sorprendidos Todos De la cantidad De cosas Que se juntaron De todos ¿Qué era lo que más Se precisaba? Alimentos No perecederos Artículos de limpieza Colchones Vi algunas fotos Con varios colchones La verdad Que la gente Se portó Se portó También las Peñas Del interior Se movieron También Exactamente Por suerte Cuando hay Cuando se necesita La gente de Peñarol Responde Las Peñas De los barrios Montevideo Las Peñas Del interior Y por suerte Acá está demostrado Que a pesar De que Hay que decirlo La hinchada Tiene algunas Algunas actitudes Algunas cosas Que se Se critica mucho Siempre está La parte solidaria La relación Es uno a cuatro ¿Sabes lo que pasa? Que lo malo Vende mucho Y lo bueno No tanto Pero si nos ponemos A hacer un análisis Frío Por año Son muchísimas más Las buenas acciones Que hechos Aislados De violencia O dignos De ser repudiados Yo Lo felicito Al Soma Más allá De que es amigo A él Y a todos Los integrantes De las peñas Porque no solo Es llamar A recolectar Sino Hay una sincronización De trabajo Todas las personas Invierten tiempo De sus tareas laborales De sus tareas de ocio Volcados A ayudar A la gente Y bueno Con el nombre De Peñarol Hablando justamente De las peñas Dejame saludar En particular A la peña Apositos Que estuvimos Haciendo la inauguración Hace unas semanas Y bueno Que estuvimos Con Con la presencia Contamos con la presencia De Fernando Morena De Robert Lima Y del Chueco Perdomo Además de las autoridades Del club También con Cucuzú Que la rompió La rompió Y bueno Le mando un saludo A toda la gente De la peña Apositos Que nos está escuchando Especialmente A Bruno Bisonio Que es Un amigo Un amigo mío Y bueno Vamos arriba A la peña Apositos Este no Saludar también A la gente De las Acacias Están con otra movida Importantísima La verdad Las fotos reflejan Lo que es un trabajo Este Muy bueno Están lavando muy bien La verdad Que es lo que se está haciendo Exactamente Ya se terminó Con el trabajo de limpieza Había unos basurales En todo alrededor Que es impresionante Ellos lo limpiaron todo Y bueno Y ahora ya empezaron A pintar un poco afuera La idea es hacer En una parte Que es donde se juntaba Mucho basural En una placita Ya la peña Apositos Donó un tobogán Y bueno Todo aquel Si tiene algo Como hamaca O lo que sea Como para Para ayudarnos En esa plaza Es bienvenido Como también pintura Porque están pintando La peña Se está haciendo cargo De todo el tema De la pintura Del estadio De las Acacias De la parte de afuera Bien Si la gente Quiere colaborar Con la peña Se comunican Con ellos A través Facebook Twitter Y si no Por ejemplo Cualquier persona Que nos está Escuchando Que vive En cualquiera De los barrios Y se quiere sumar A la peña De su barrio ¿Cómo tiene que hacer? Me envía un mail A comisionbarrios Arroba sea Penarol Punto com Punto vi Y ahí ustedes Lo van a estar Delivando A la peña Que quiero elaborar Saludamos A la última peña Que se oficializó La semana pasada En el consejo directivo Barrio Peñarol Barrio Peñarol Una peña Que no podía faltar Todos estábamos Esperando eso Y también Por si alguien Nos está escuchando Desde Buenos Aires A otra peña Que se empezó Se juntaron Para ver el partido En la pasiva De Buenos Aires Y hicieron llegar Varias fotos De lo que era La estuvimos viendo La foto Si en cualquier momento Sale esa peña Así que una nueva peña Del exterior Que probablemente Ingrese a este Círculo de agrupaciones Que trabajan por el club La verdad que se estaba Esperando Y aplaudimos Que finalmente Pueda salir Esta peña Y por último Vamos a Estuvimos ayer Con Julio Maldonés Nado Periodista Reconocido Internacionalmente Español Él Maldini Maldini Como se lo conoce Lo estuvimos Le estuvimos haciendo Un recorrido Por el museo Estuvo conociendo Un poco La historia De Peñarol Si Está bueno aclarar Que Esto es importante Que él es Incha de Peñarol Reconocido Incha de Peñarol Que nos comunicamos Nosotros con él En la semana Y bueno En su agenda El mejor día Que le venía Era ayer viernes Se enteraron De otros lados Y bueno Lo llevaron Y medio Como que Mismo contado Por él ayer Si Que no era La gente Que lo hicieron socio Y bueno Lo hicieron socio En otro cuadro Pero ayer Él Pidió la camiseta Se la puso Y también pidió Pidió él Pidió él mismo Para hacerse socio Claro Nosotros Hemos tomado La decisión Bueno Ya era socio Del otro cuadro No podía ser socio De Peñarol Y no lo íbamos Hacer socio Pero en un momento Antes de retirarse Que como que vio Que no le dábamos El carnet Ni nada Dijo Me gustaría ser socio Se la puso A figuras De caricaturas Y a los jugadores Que no son hinchas Pero no importa Pero sobre todo Aclarar eso Porque Claro Porque mucho En las redes sociales Medio como que Se dio un palo Por la acción del club Pero era algo Que ya estaba programado En la semana Y sabíamos nosotros Que él era hinchas Del club Y que quería ser socio Del club Y apart En el exterior Nos conocen solo a nosotros Yo que tengo la oportunidad De bajar De Uruguay Te nombran Peñarol No te nombran a otro Saben todo lo que ganamos Ganamos en Europa No es ni Peñarol de Montevideo Ni Peñarol de Uruguay Es Peñarol Ni Club Peñarol Ni Peñarol Fútbol Club Ni Atlético Peñarol Dejame decir nada más No Que la verdad Que para Fue un gusto Haber podido Interactuar con él Es una persona Bastante importante Y sobre todo Llama la atención Que viviendo en Europa Sepa tanto De fútbol sudamericano Y de fútbol uruguayo Eso fue para mí Lo que más me Me sorprendió La cantidad De partidos Él nos contó Que tenía Una persona Que le grababa Los partidos Se los mandaba Él mira Tres partidos por día Se le dificultaba El tema de De ver Copa Libertadores Por los horarios Porque en Europa A la hora de la Copa Es de madrugada Y bueno Él contó Que incluso De los primeros partidos Si no fue el primero Que vio Fue Peñarol Cobrelo a la final De 82 O sea Es un hombre Que es español Pero siente El fútbol sudamericano Y bueno La verdad Que fue Que fue un Un placer Haber compartido Esa tarde Esa tarde con él Eso se nota Muchas veces Que en diario Aparecen artículos Mencionando a Peñarol O hablando De la historia De Peñarol O de la historia De la Copa Libertadores Y siempre hay una referencia Bueno Hubo a Spencer A Joya Cuando falleció Y son artículos Que cuando uno Se encuentra Con esa noción De gente Que vive tan lejos De Uruguay O de Sudamérica Y tiene Tal bagaje De conocimientos La verdad Es un gusto Y es una señal Clarísima Y evidente De la grandeza De Peñarol A nivel mundial Bien Nos estamos yendo Son 6 menos 25 Agradecemos Enormemente La compañía De tanto De Martín Fleitas Como de Lionel Dejen Que como ellos saben Tienen las puertas Abertas de la radio Para venir Cuando quieran Somos Muchas gracias Bueno Muchas gracias Por la invitación Y por la difusión Constante Cada vez que se Que se le pide Bueno Si tenés que aventurar Un pronóstico Para el martes Para el martes Ganamos el martes Y después Mano a mano Con Arsenal Arsenal De Sarandi De Sarandi Creo que vamos a clasificar Lo dije el otro día Durante el partido Vamos a clasificar Incapaz que primeros Bien Leo Muchas gracias Por haber venido Gracias a ustedes Por la invitación Y un pronóstico Para el martes Y la verdad Yo quedé Muy caliente Lo sufrí muchísimo El partido Y estoy desilusionado Realmente Pero yo tengo fe Que se va a dar vuelta Que los jugadores Van a reaccionar en un momento Y que Fossati Se va a dar cuenta De armar el equipo Como corresponde Y bueno Esperemos que ganemos Y tenemos que ganar Impecable Le agradecemos también A Matías El operador Ahí en los controles Y bueno Chavito Fati Nos vamos Pronóstico para el martes Algo rapidito Muy preocupado Haga un buen partido Espero que Aguiar Nos vemos Nos vemos el próximo viernes Con más Padre y Decano Radio Y vamos arriba El martes Vamos arriba Así hicimos Padre y Decano Radio Pero la pasión No termina Seguimos vibrando A lo Peñarol En Padre y Decano Punto com Esto fue Una producción De la alegría De mi alma